Espíritu Santo de Dios Oh, hay una gloria de Dios en este lugar Los cielos están abiertos Hay glorias mayores que se están desatando en este lugar Oh, póngase de pies un rato Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor Hay libertad en este lugar Cordero de Dios, Jesús Alabe al Señor por un segundo ahí en ese lugar Que hoy es día de salvación Hoy es día de sanidad Hoy es día de restauración Los cielos están abiertos Y la gloria de Dios está descendiendo Aquí en este lugar de Envigado Bendecimos Envigado Bendecimos Colombia Bendecimos Sabaneta Denle un aplauso fuerte al Señor Hay un rompimiento de gloria Que Dios está haciendo en este lugar Oh, Espíritu Santo El Señor me hablaba Tome su asiento Yo tengo muy breve tiempo El Señor me hablaba en la semana En una visión, en un sueño Y veía las puertas de la iglesia viva Veía multitudes y multitudes de varones Que comenzaban a llegar Porque no solamente Refres será de mujeres También será de varones Hay una gloria del Señor Y me mostraba el Señor Los envases de los refrescos de Coca-Cola Y yo le decía Señor ¿Por qué veo tantos envases vacíos De refrescos de Coca-Cola? Y el Señor me decía Porque las mujeres de Colombia Van a dejar de calmar su sed Donde la calman toda la gente del mundo Las mujeres de mi iglesia de Colombia Se van a levantar poderosas Con estandartes y banderas Hacer rompimiento en los aires Hemos hablado en este lugar De Ana De Agar De descanso Y el Señor me decía Hay muchas mujeres Que necesitan saciar su sed Y nosotros de una forma equivocada Comenzamos a saciar la sed En los mismos lugares Donde sacia a la gente Que no tiene a Dios Y Dios me entrega una palabra En el Evangelio de Juan En el capítulo 4 Y lo vamos a leer junta Dígale a la que está a su lado Me va a hablar el Señor 4.13 Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Más el que bebiere del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será Dice En él una fuente de agua Que salte para vida eterna Vemos acá todo un panorama A Jesucristo Pasando por Samaria Judíos y samaritanos No se trataban entre sí En un minuto le voy a contar La desobediencia Dividió Al pueblo de Dios En las naciones del sur Y las naciones del norte Los que se fueron hacia el sur Se fueron en desobediencia Perdieron la comunión con Dios Y leudaron Las cosas del Señor Porque los desobedientes Siempre pierden Nunca ganan Y para un judío Pasar por Samaria Era contaminarse Pero a Jesucristo Le era necesario Pasar por Samaria Porque venía en escena Una mujer colombiana Una mujer de envigado Una mujer de aviva Ay, 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 ay Y le era necesario Pasar por Samaria Yo quiero decirte Que Cristo Está pendiente Del tema que tú tienes Jesucristo Está pendiente Del problema Que estás pasando De las cosas Que pasas Con tus hijos Y con tu marido Y al mediodía Venía la mujer samaritana Una mujer cargada Una mujer desechada De la sociedad Una mujer Que tenía un problema Un tremendo problema Que ella trataba De saciar su sed En maridos diferentes ¿Por qué mi marido No me viene a ver En el día del cumpleaños No me dio regalo? Nunca me dice Si me veo bonita O si me veo fea Déjate De pedirle A las personas Algo Que solo Dios Tiene que darte Ay, 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 ay Japaracatarabashia Dice la palabra Del Señor Que viene Jesucristo En escena Y la esperó Que ella llegara Y le dice Mujer Dame de beber Y le dice Como tú Siendo judío Me pides a mí Una mujer samaritana Que le dé de beber Y se presenta Como un judío Se presenta El Señor Jesús Como un maestro Se presenta Como un profeta Y al final Se presenta Como el Mesía Yo quiero decirte Que en esta temporada Jesucristo Se va a revelar A tu vida Mujer Mujer Que estás aquí En esta noche Dígale Que estás a su lado Hay algo mayor Las cosas mayores Que Dios Le va a dar A la mujer Van a ser En este tiempo En este tiempo Dios va a darte Aquellas cosas Que te prometió ¿Sabes por qué Ayer No tuvo Éxito Tu ministerio? Porque no era Para ayer Era para hoy Era para hoy Y hubo gente Que te culpó Hubo gente Que te apuntó Con el dedo Diciendo que no servías Para nada Yo quiero decirte Que en pleno siglo XXI Jesucristo Sigue viniendo A dignificar A dignificar A tratar bien A la mujer A quererla A amarla Dice la palabra Dice la palabra del Señor Que Jesús le ofreció Un agua diferente Dígale que hasta el agua Es un agüita Un agua diferente Jesucristo Jesucristo le estaba ofreciendo El Espíritu Santo Mira Samaritana Si tú sigues bebiendo De este pozo La sed tuya Va a continuar Pero yo te ofrezco Un agua Que salta Para vida Eterna Se van a terminar Todos tus problemas De andar pidiendo Consejería Se van a terminar Todos tus problemas De andarle pidiendo Al otro Algo que solo Lo Espíritu Santo Te puede dar Entonces buscamos Consejería Que este no me ama Y yo recibo gente En mi consejería En el departamento Profetas ya me dijeron Que no Acá me dicen que sí Yo quiero decirte Que desde este día Y desde este lugar Vas a salir Transformada Diferente Cambiada Dignificada Por el poder De Dios Hay gloria Del Señor Y Dios me hablaba Sobre Colombia Lo que Él va a hacer Con la mujer colombiana Me mostró La mujer colombiana Con una boca Poderosa De autoridad Vas a abrir Tu boca El infierno Va a temblar Los cimientos De las ciudades Van a temblar Cuando te levantes Como esa mujer Poderosa Porque Dios Sueña contigo Dice la palabra Del Señor Que Jesús Pasa por Samaria Y comienzan Unos diálogos Con teología Y con muchas cosas Llegaron los tiempos Que el Señor Va a reconciliar Todas las cosas Que están en los cielos Y en la tierra En Cristo Jesús Hay una palabra En el libro De Genemía 12 Y dice la palabra Del Señor Hay cosa 2.12 O 2.13 Hay cosas Que a mí Me da rabia Con mi pueblo Que me dejaron A mí Que yo soy Fuente De agua viva Ya han cavado Para sí Cisternas propias Cisternas rotas Que no retienen El agua Han llegado Los tiempos Que te vas a levantar Poderosa mujer Y que vas a dejar Ya de estar Pidiendo ayuda Para los lados Te vas a levantar Para hacer solución Para hacer solución Díganle que está a su lado Y hacer solución Tremendos potenciales Mujeres con potenciales Grandes Que tienen Las internet Que tienen Los seguidores Que tienen El talento Que tienen Todas las cosas Pero no son felices Porque está bebiendo Del pozo Equivocado Díganle que está a su lado Esta es mi noche O mi tarde Colombia Es una nación Que Dios ama Colombia es cabeza De Sudamérica Lo he gritado Lo he dicho siempre En este escenario En todos los escenarios Y Dios te necesita A ti mujer poderosa Mujer de gloria Mujer escogida Desde antes De la fundación Del mundo Y Dios te llamó No para andar Rascando por los lados Miren la vieja esta Todos ustedes saben La edad que yo tengo Salud del reino Las cosas Que Dios guardó Para ti Tu herencia No son cosas Que vas a lograr O que has logrado Con tus manos Son aquellas cosas Que Dios guardó Para ti De antes De la fundación Del mundo Díganle que está a su lado Mi herencia Y Dios conversa Con la samaritana Porque Dios tiene Un tiempo Para hablar Con cada uno De nosotros Entonces ¿Con cuánto El Señor ha hablado? Y en ese momento Le dice Señor Me parece que tú Eres un profeta Me parece que tú eres Entonces el Señor No solamente Parecía que era un profeta Sino que se dio a conocer A la samaritana Dicen que va a venir El Mesías Yo soy El que habla Contigo ¿Cuánto creen Que el Señor Ha hablado con nosotros Toda esta temporada Todo este tiempo? En este refres El Señor Te está ofreciendo El agua viva Te está ofreciendo El Espíritu Santo Necesitamos intimidad Con Dios Necesitas intimidad Con el Espíritu Santo De Dios Para que se cumpla La profecía Que Dios tiene contigo Pero las cosas No son mágicas Son milagrosas El milagro Necesita una tierra Para poder Que lo abarace Para poder germinar Y dar a luz Esa gloria Y el Señor me decía Hay una mujer Llamada Lady Que está en este lugar Y Lady Me decía El Señor Anoche estuvo Con su cabeza Que ya no podía más Que no sabía Que decisiones tomar Porque Lady Tiene que cambiarse De lugar De un lugar A otro lugar Y el Señor Dice para ti Lady Tienes que quedarte Queta En la estación Y en la temporada Donde yo te tengo El Señor Me hablaba De una mujer Karen Que no había sido Comprendida Me decía el Señor Esa mujer Karen No ha sido Comprendida Es una mujer Que viene a mis plantas A llorar su pasado A llorar su desdicha Y su desgracia Dile a Karen Que la voy a tomar A ella Y a toda su familia Y la voy a levantar Porque ha llegado El tiempo De su levantamiento Porque hay glorias Mayores Que tengo que desatar Hay brechas De gloria Que se tienen que abrir En su vida Me hablaba De una mujer Alejandra Y el Señor Me decía Alejandra Alejandra tuvo Muchos problemas Desde niña Alejandra Me decía El Señor Vivió cosas Terribles En su niñez Con el tema De su mamá Pero yo voy a levantar Alejandra Y le hice una promesa Alejandra Que yo derramaría Un aceite especial Sobre ella Para ungirla Porque la boca De Alejandra Yo la ungiré Para que sea De bendición No solo Para su casa Sino para las naciones De la tierra Ya había una Patricia Y el Señor Me dijo A una Patricia Yo estoy nombrando La gente Que está aquí Y la Patricia Me decía El Señor Ha intentado Una vez Y otra vez Con un negocio Porque ella Tiene un hijo Ella tiene un hijo Que tiene problemas Me decía el Señor Que es reincidente En un vicio Cada vez Que ese hijo Es reincidente Ella se va Emocionalmente Hacia abajo Yo le estoy hablando A gente Que está aquí Sentada Y el Señor Me decía Yo la levanto Yo la restauro Y la fortalezco Patricia Esto es para ti Andrea Decía el Señor No vas a quedar Avergonzada Porque te pondré En lugares de altura Y te daré Lo propio Andrea Porque tú eres Mi hija Y yo te amo Andrea Y yo pienso En ti Dice el Señor Y en tu situación Es aquí Que abro los cielos Para bendecirte En esta temporada Alabado sea Dios El Señor me hablaba De una lina Que estaba desanimada Y me decía El Señor Lina Está pasando Una temporada Porque me voy a revelar A ella Como el Dios Verdadero Como el Dios De tus padres Como el Dios Dice el Señor Y está pasando Una temporada Que parece Que todo está nublado ¿Dónde está esa lina? Muevan sus manitos Para saber Que estaban acá Hay una ángela Que el Señor Le habla Y le dice Ángela No vas a perder Aquellas cosas Porque lo que yo te di Dice el Señor Es eterno ¿Dónde está la ángela? Muévame la mano Para saber Que estoy hablando Ahí está Y dice el Señor Las tierras que tiene No te las va a tocar nadie Dice el Señor Nadie te va a tocar nada Y dice el Padre Yo he mandado Sus ángeles poderosos Para abrir brecha Dice el Señor A favor de ti Ya peleás la batalla Ángela 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 Tú y Flor Dice el Señor Serán levantadas Rabashe Bacatarabashe ¿Cuántos seguimos acá? Hay una Isabel Y una Marta Lucía A Marta Lucía Le dice el Señor Deja de llorar Deja de llorar Dice el Padre Quiero que te levante Y que pongas A esos diablos Debajo de tus pies Que dice el Señor Que ponga Esas potestades De las tinieblas Debajo de tus pies Hay una Camila Que Dios le dice Camila Este es un breve tiempo De tu temporada Pero te está esperando La puerta Que yo te dije La puerta Que yo te abrí Camila ¿Dónde está Camila? Muévame la mano Para saber que está La puerta Que yo te abrí El diablo No la puede cerrar Nadie la puede cerrar Nadie la puede cerrar Dice el Señor Rabashe Tarabashe Porque aunque te faltó Tu Padre Aunque te faltó El amor Dice el Señor Yo soy tu Padre Y soy tu Madre Y la Samaritana De este día Van a tener que empezar A beber De Cristo Y del Espíritu Santo A decirle Espíritu Santo Aquí estoy Yo quiero ser tu amiga Yo quiero que tú Espíritu Santo Te reveles a mi vida Porque te quiero llevar Marcado dentro de mí ¿Dónde está Paola? Paola dice el Señor Yo tengo la solución Dice para el tema Que estás viviendo En tu casa El tema económico Dice el Señor Voy a mandar Dice el Señor Dos personas Que son personas claves Que van a venir A darte el dinero Que te falta Para pagar La deuda Que tienes grande Oiga No, 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 no Vuelvase Para saber Que estás aquí Aleluya Erika El Señor Te abre Los Estados Unidos Estados Unidos Canadá Dice el Señor Te voy a llevar Y te voy a dar Tu economía De reino Dice el Señor Pero el levantamiento Es a ti Dice el Señor Es a ti Dice el Señor Y no te preocupes Por tu hija Dice el Padre Yo la tengo En el hueco De mi mano Porque tú me la entregaste Como una adoradora Cuando ella era pequeña Y sabes Erika Dice el Señor Yo te voy a dar Un compañero Ah Wow Alabado sea Dios Dígale que está a su lado Dios nos está hablando Hay una Natalia Que no deja de llorar Hay una Natalia ¿Dónde está? Natalia, Natalia, Natalia Así es el Señor ¿Dónde hay otra? Que no deja de llorar El Señor dice Deja de llorar Si ya tu pecado Fue limpio En la cruz del Calvario Y tu culpa La llevé Sobre mis hombros Dice el Señor Aleluya Pastora Vanessa El Señor dice Que los hijos tuyos Son de Él también Y el Señor dice Suéltalo en mis manos Porque lo que estás viendo hoy No es el mañana El mañana Dice el Señor Que yo te tengo Es un mañana de gloria Es un mañana de gloria Un mañana de gloria Y el Señor dice Te llevo a los Estados Unidos De América Vanessa Y vas a levantar Un ejército poderoso Los Estados Unidos De América Dice el Señor Miami sabrá de ti Dallas sabrá de ti Washington sabrá de ti Dígame cuándo termino Hay una Diana 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 Una Consuelo Y una Carolina Diana dice el Señor Lo que pisa la planta De tus pies Recíbelo Porque yo te lo he dado Alabado sea Dios Una de las cosas Que yo me meto Un problema Cuando me pongo A profetizar El Señor te va a abrir Una apertura De niveles De gloria Y no eres pastora Eres profeta Leona Y madre de naciones Aleluya ¿Cuántos siguen acá? Póngase de pies Para que hagamos Una bullicia acá María, María, María Hay una María Hay una María Que tiene un tema Que mañana Tiene que dar El día lunes Tiene que presentar Un dinero A esa María Yo le digo En el nombre de Jesús El Señor me dice Que le diga Los cielos Se abren para ti María De aquí a mañana Te va a llegar Lo que necesita Una mujer que viaja A la Argentina ¿Dónde está? Tú El Señor dice Que en la Argentina Te tiene preparada La media sorpresa Por eso que el diablo Te ha querido detener Pero el Señor dice Que Él te desata Te desata Con gloria Los vientos proféticos Están en esta casa En esta casa Están los vientos Nati Dice el Señor No te preocupes Dice Nati No te preocupes Que las puertas De ese trabajo Las tengo abiertas Y le hablo a Paola Dice el Señor Porque no van a haber muerte En su casa Sino vida Porque yo soy un Dios de vida Porque tus errores No van a determinar Tu futuro Hay una gloria Que se está soltando Recibe Recibe Hay señales Del Espíritu Hay una mujer Que se está sanando Tiene un problema Complicado Cuando come Con un reflujo fuerte Ella se llama María María Algo así como Lucía Y en el nombre poderoso De Jesucristo Reciba sanidad Reciba sanidad En el nombre de Cristo De aquí van a salir Algunas mujeres Van a salir directo A modelar a Cristo Mujeres que van a aprender A descansar Mujeres que ya no van a ser Como el agar Ahí llorando Y quejándote Sino que van a escuchar La voz de Dios Van a salir de esos territorios Demoníacos Se van a presentar En los territorios de la luz La gloria de Dios Las va a vestir Y van a salir rompiendo Brilla El Señor te va a hacer Que tu hijo vuelva a la casa Va a volver a la casa No sé quién fue La que aplaudió Lo sentí Cuando aplaudió Me bajó la película El hijo se vuelve a la casa Adriana Dice el Señor Este es el año De todos tus hijos Este año 20, 23 Dice el Padre Todos tus hijos Vendrán a mis pies Aún tu marido Dice el Señor Y la samaritana Y la samaritana Nunca más fue la misma Se convirtió Se convirtió en una evangelista Salió Salió Bregonando A los cuatro vientos Vengan a ver a este hombre Que me ha dicho La verdad Me ha dicho Todo lo que soy Y dice Que ya Samania No creía Solo por la palabra De la samaritana Porque ella fue vocera Para que el Cristo De la gloria Se metiera en la ciudad A reconciliar los pueblos A decirle Yo vengo a las ovejas Perdidas De la casa de Israel Porque Dios No se ha olvidado De tu casa Dios no se ha olvidado De las promesas Que te dio Dios no se ha olvidado De tus hijos Dios no se ha olvidado De tu casa El Señor Te lo restaura Porque te lo restaura Ucara Moshé La mujer es la hora de vida Toque el vientre Toque el vientre Andrea Te voy a restaurar Te voy a levantar Dice el Señor Porque yo estaba formando La mujer humilde La mujer del espíritu La samaritana Nunca más fue una mujer carnal La samaritana Se convirtió En una mujer espiritual Porque ella bebió Del pozo correcto Yo tengo un agua Para darte Te voy a levantar Dice el Señor Te voy a vindicar Y te voy a restaurar El postre estado De tu vida Será mayor que el primero Y dice Y todos verán Las naciones verán Que soy el Dios bueno Que levanto Y que vindico Rabasham Acá andará vacía Ya está la promesa De Dios Jamás Jamás voy a olvidarte Cristo Nunca voy a dejarte Como Ramoshella Hay alguien que se está sanando De los ojos Una cuestión aquí En el oído Se está sanando Problemas de huesos En las manos De atritis Se están sanando Una mujer Que vino con un problema En una rodilla Y se vendó la rodilla Para llegar El Señor La sana En esta hora Reciban sanidad Hablamos Los ámbitos espirituales Soltamos ángeles Del espíritu Y de alto nivel Que estén en este lugar Ministrando las almóferas Del espíritu Rabashem Rabashem Pídele perdón Al Señor Ahí donde estás Por haber bebido De las fuentes Incorrectas La samaritana Salió a todo sol Con sus cántaros Y sola Llena de vergüenza Salió al pozo De Jacobo En Sicar Y dijo De aquí bebieron Mis padres Hemos bebido Todo este pozo Pero en el año 20-23 El Señor Jesucristo Corta todo lo que es Religión y tradición Se rompe En el poderoso Nombre de Jesucristo Todo lo que heredaste De tus padres Lo que heredaste De tus ancestros Y de tus abuelas Se rompe Se anula Se cancela Y eres libre Por el poder de Dios Libre para predicar Libre para cantar Libre para cantar Libre para ir A tu destino profético Para ir donde Dios Preparó ese destino La samaritana Tenía un destino De gloria Y cuando ella hizo Conexión con la fuente Llevaba la fuente Dentro Esa fuente Que salta Para vida eterna Y la quiso compartir Nosotras veces Le decimos Hermana ¿Por qué no predica? Porque nadie Puede dar Lo que no tiene Padre Padre yo oro Por estas Mujeres maravillosas Estas hijas Preciosas Que están en este lugar Y te pido Espíritu Santo Padre que Señor Que toda cosa Ancestral Que todo demonio De las tinieblas De migrañas De jaquejas Salgan de este lugar Salgan de sus almóferas De su vida En el poderoso Nombre de Jesús Que haya un arrepentimiento Genuino Y comenzar a beber De Cristo Comenzar a beber El agua viva De la fuente Correcta A beber Del Espíritu Santo Deja que el Espíritu Santo Te lleve en sus lazos De amor Que Él sea tu amigo Y ya no vas a esperar Como decía la predicación La aprobación De las personas Porque vas a tener La aprobación Más importante Que es la aprobación De Dios Me voy Que Dios les bendiga Kukab Ramashe